Más de una docena de empresas de tecnología y organizaciones de prensa en Estados Unidos como Google, Microsoft, LinkedIn, el New York Times, el Pulitzer Center, el Comité para la Libertad de Prensa, entre otras, han brindado su respaldo al medio salvadoreño El Faro, que ha demandado a la empresa israelí NSO Group, fabricante del software de espionaje Pegasus, luego de que se confirmara que unos 22 de los miembros del Faro habían sido vulnerados con este software. ¿Qué ha sucedido con esta demanda planteada en Estados Unidos y por qué estas empresas han dado su apoyo a El Faro? Carlos Dada, director de El Faro, nos actualizó sobre este tema. Gracias, Carlos, por esta entrevista. La demanda contra el fabricante de Pegasus, ¿cuándo fue que la interpuso El Faro y por qué motivo? Nosotros pusimos esta demanda el último día de noviembre de 2022. La pusimos contra el fabricante de Pegasus porque, por varias razones, la primera y la más fundamental, es que ya teníamos toda la evidencia de que 22 miembros del Faro fuimos hackeados durante año y medio mediante el software Pegasus, que es lo más invasivo que se conoce en términos de espionaje, que puede encender tu cámara, el micrófono, tu teléfono y extraer toda tu información. Y cuando confirmamos esto, nos contactamos también con el Instituto de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, que son abogados que se dedican a la defensa de la libertad de prensa y de expresión. Y con su acompañamiento decidimos poner una demanda en un Tribunal Federal de California. Eso fue en noviembre de 2022. El Faro acusa a la empresa NSO Group de haber violado la ley de fraude y abuso informático de Estados Unidos. Pero en marzo de este año, un juez federal desestimó esa demanda alegando que el litigio tiene que hacerse en una corte de Israel o de El Salvador. ¿Cuál es la postura de ustedes y por qué creen que debe ser este caso dirimido en Estados Unidos? Bueno, la razón es que no tiene ninguna trascendencia para el Tribunal de California, pero la razón es que nosotros no tenemos ninguna esperanza de obtener justicia, ni en El Salvador, que es desde donde se operó el espionaje contra nosotros, ni en Israel, que es el ejército israelí quien veta o aprueba la venta y el uso de este software a sus clientes que son agencias estatales. Entonces, no tenemos ninguna posibilidad de obtener justicia en estos tribunales. ¿Por qué en California? Nuestro argumento es que al hackear teléfonos cuyas centrales están en California, iPhones, que son de Apple, que están en California, cometieron un fraude al uso de esas tecnologías y de esos aparatos que están basados en California. Y por tanto, aunque hayamos sido espiados en El Salvador, fuimos espiados mediante las centrales informáticas y empresas norteamericanas que fueron a su vez hackeadas, pues, que fueron a su vez tratadas de manera fraudulenta por la empresa NCO. Este es el argumento legal detrás de por qué poner la demanda en California. Ahora, lo novedoso y relevante es que han recibido el respaldo de Google, de Microsoft, también de The New York Times, el Pulitzer Center, una docena de empresas de tecnología, de medios de comunicación, organizaciones periodísticas sobre este caso. ¿Por qué es de interés para ellos lo que ocurra con este caso legal? ¿Y qué significa ese respaldo en particular? ¿Qué es lo que ellos están haciendo en este momento para decir, nosotros estamos junto con el faro en esta demanda? La importancia de esto es porque se da en el proceso de apelación. Si el juez, como ya bien dijiste, Cindy, desestimó tener jurisdicción sobre nuestra demanda, en nuestra apelación intervienen todas estas entidades que han nombrado Google, LinkedIn, Microsoft, The New York Times, Pulitzer Center, estas organizaciones de periodistas, diciéndole al juez, considere su decisión porque están afectados intereses fundamentales de Estados Unidos. En el caso de las empresas tecnológicas, su argumento es, están en juego los intereses de empresas estadounidenses, está en juego la seguridad de empresas estadounidenses, que además son consideradas de seguridad muy sensible para Estados Unidos en general. Las empresas de tecnología son muy protegidas por las autoridades estadounidenses porque una intromisión extranjera en los sistemas de estas empresas puede poner en riesgo un montón de cosas en Estados Unidos, empezando por su economía. Estas empresas argumentan, estamos en riesgo nosotros, usted tiene que reconsiderar esta denuncia. Y las empresas periodísticas y organizaciones de colegas en Estados Unidos, lo que dicen es, lo que está en juego es la utilización de un sistema que fue fabricado y que se supone que su uso es exclusivamente para el combate al terrorismo y organizaciones criminales. Estamos viendo su utilización cada vez más creciente contra periodistas y activistas de derechos humanos. Y esto va fundamentalmente contra la libertad de prensa y por tanto contra el artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos. Estos son los argumentos de ellos. Estos argumentos ya son distintos a los nuestros. Entonces, cuando ellos envían estas misivas como amicus curie, es decir, amigos de la Corte, dándole al juez mayores elementos para ponderar sus conclusiones o su resolución, lo que hacen es esto, abrir los ojos al juez y decirle, esto no se trata de unos salvadoreños que han sido víctimas de un software israelí. Esto se trata de cosas que son mucho más profundas y mucho más sensibles para la seguridad de Estados Unidos. ¿Y cuándo esperan tener noticia del fallo sobre esta apelación? Los tiempos no dependen de nosotros, sino de la Corte Federal, de cuando revise el caso, de cuando tienen muchos casos sobre su mesa. Y es un tribunal federal, además. Nosotros sabíamos desde el principio, Cindy, que este iba a ser un proceso largo, que no era que poníamos la demanda en noviembre de 2022 y al siguiente día íbamos a tener una respuesta. Ya fue un signo muy positivo que el juez admitiera la demanda, que el juez creyera que había elementos suficientes para iniciar la indagatoria sobre su jurisprudencia. Ahora que estamos en la etapa de apelación, cuando el tribunal tome una decisión, si decide que no, yo no soy abogado, pero creo que este es el final del camino. Si decide que sí, encuentra méritos para validar nuestra apelación, los tiempos vuelven a ponerse en ceros, es decir, vuelve a empezar un proceso largo. Y no importa. Nosotros le estamos pidiendo al juez en nuestra demanda básicamente tres cosas. La primera es que identifique qué información fue extraída de nuestros teléfonos y dónde está esa información y que NSO la resguarde. La segunda es que termine sus contratos con los operadores, es decir, con el gobierno salvadoreño o con agencias estatales salvadoreñas que usaron este sistema de espionaje para intervenir teléfonos de periodistas, es decir, mal utilizado, que termine esos contratos. Y tercero, que revele qué agencias estatales operaron directamente nuestros teléfonos. Estas son nuestras tres demandas. ¿Qué recomendación darías, Carlos, basado en la experiencia de ustedes para los ciudadanos que están preocupados por esta posibilidad de ser víctimas de espionaje, principalmente en países como los nuestros, El Salvador, Nicaragua, con regímenes autoritarios, sin Estado de Derecho, donde hay antecedentes de espionaje? ¿Se puede prevenir el espionaje digital? No se puede prevenir, pero se puede detectar. Ahora hay, y así nos enteramos nosotros, que sabemos muy poco de estas tecnologías. Ahora hay organizaciones como Access Now, que tiene presencia muy importante en Costa Rica, o como el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, y nosotros trabajamos con ambas organizaciones, que son los expertos mundiales, en detectar la presencia de Pegasus y otros softwares de origen israelí, que son la mayoría de los utilizados en una parte del mundo, en los teléfonos de ciudadanos, de políticos, de activistas, de periodistas, es decir, donde están siendo mal utilizados. Pero hay otra serie de países que no utilizan software de Israel, porque no tienen buenas relaciones con el Estado israelí, o porque tienen relaciones con otros países. Entendemos que, por ejemplo, en países como Venezuela, y es posible que en países como Nicaragua, se esté utilizando otro tipo de sistema de espionaje, por ejemplo, de origen ruso. Yo entiendo que habían detectado spywords de origen ruso en los teléfonos de algunos venezolanos. Desconozco el caso particular nicaragüense, pero sé de colegas periodistas nicaragüenses que enviaron sus teléfonos a inspeccionar y que los encontró libres de Pegasus, no de otros sistemas de espionaje, pero de Pegasus.